La Fundación Tenitapies La Fundación Tenitapies es un proyecto iniciado por un artista, Antoni Tapies, antes de los años 90 y se inauguró el año 90. Es súper importante hablar de esta fecha porque es la Barcelona Preolímpica, por lo tanto antes de los grandes cambios de finales del siglo pasado y también porque era un momento en el que hacían falta, aún más que ahora, quizás este tipo de instituciones. No estaba el CCD, no estaba el MACBA, estaba la Fundación Miró que estaba dando seguramente muy buenos resultados. Entonces aparece justamente como un lugar al cual Antoni Tapies dona su obra, pero también como un lugar que él propone que se convierta en un lugar para la reflexión y para la producción de pensamiento moderno y contemporáneo. Entonces desde el origen está, por ejemplo, el proyecto de la biblioteca, desde el origen está la idea de trabajar también en educación y en esta línea, ya muchos años después, pero en esta misma línea es que llega el proyecto de Ars Combinatorias, que también es un proyecto que se basa en el archivo de producción de la Fundación. No es un archivo de artista ni una colección, sino que es un archivo donde lo que hay es la información que va aguardando cada trabajador respecto a su trabajo, respecto a lo que hizo para cada proyecto. O sea que lo que encontramos allí en realidad es la información de casi todo lo que hace falta para producir los eventos culturales que se producen en la Fundación. Por lo tanto, aparecen allí una serie de cosas muy interesantes, como todas las personas implicadas, más allá de los protagonistas de siempre, de las exposiciones. También aparecen todas las tensiones buenas y también las dificultosas que hay detrás de los proyectos. Lo que tenemos en sala es un resultado, digamos, limpio de un proceso largo. Entonces dentro del archivo también podemos encontrar las listas de obras fallidas, las cosas que se habían que corregir. Digamos, es un material bastante interesante para entender cómo se producen en la Fundación TAPIS y seguramente en más lugares toda esta serie de eventos. Entonces aparece como un lugar, por una parte, para revisar el pasado en el presente y proyectar hacia el futuro, qué ha sido la Fundación, cómo ha trabajado. Por lo tanto, podemos pensar desde aquí, cómo es propiedad, cómo trabajar de ahora en adelante. Pero también como un material, como un recurso, digamos, que podríamos compartir, que podríamos transparentar y que podría servir también para otras personas. Otra cosa que confluye a cuando nace este proyecto es la preocupación en general de la participación en los museos. Y la utilización, por ejemplo, de charchas sociales o de otro tipo de políticas, a mi modo de personal, un poco más, no sé, como superficiales de participación. Entonces estaba la idea de probar con este material, que era justamente lo más complejo que hay casi de la casa, para establecer relaciones con las personas y para entender una participación en un museo como una relación más estable, comenzar a generar grupos de trabajo, comenzar a compartir metodologías, sobre todo. El proyecto Arts Combinatorias tiene una parte, digamos, física, un espacio en la Fundación Tanitapi, que es donde estamos ahora, que tiene el archivo, la sala de educación y una sala más polivalente fuera. Y también tiene un... el proyecto grande fue el desarrollo de una plataforma online, donde se iría digitalizando el material del archivo y es más una plataforma de trabajo que una plataforma de exhibición. O sea, es una plataforma donde hay usuarios, donde puedes guardar tus documentos, donde puedes hacer nuevos recorridos por los documentos. Yo comencé en la Fundación Tanitapi y mi tarea más estable es hacerme cargo de la página web de la Fundación. Es un... digamos que es un cargo que me permite estar en contacto con todos los departamentos, tener información de todos los departamentos y también estar en contacto, digamos, con el afuera de la Fundación. En la web funcionamos un poco por etapas también. El programa de la Fundación marca bastante el programa que se desarrolla en general. Entonces, el programa de exposición es el que quiero decir. Entonces, a partir de eso se generan actividades y contenidos que van cambiando en la web. Entonces, cada departamento va pidiendo de alguna manera lo que necesita que se publique. Actualmente estamos en un cambio de web. Estamos justamente en el proceso de pensar cómo tendría que hacer una web ahora, pensando las necesidades que tenemos ahora, porque esta web tiene 10 años. Y justamente lo que nos permitía era tener una parte más informal, en la que contar, por ejemplo, qué pasa después de las actividades. No solo anunciarlas, sino que poder compartir qué pasa después. Y también quizá la posibilidad de incorporar comentarios o de tener algún feedback desde fuera, digamos. El otro cargo que es más flexible y que se va adaptando a los proyectos es el trabajar dentro de programas públicos y actividades. Y es aquí donde cada proyecto en realidad necesita una especificidad y llevamos tareas distintas. O sea, desde, no sé, estamos produciendo a lo mejor un programa de radio y aprendemos a utilizar grabadoras y micrófonos, y contactamos con personas de este ámbito a, por ejemplo, ahora estamos pensando en un proyecto europeo y entonces estamos trabajando con personas de otros países, pensando también en una colaboración entre artistas y comisarios. Y tiene que ver con coordinación y con trabajar con personas externas, con llevar a cabo colaboraciones. El proyecto Prototipos en Código Abierto partió justamente del proyecto que hablábamos antes, de las combinatorias, bajo la pregunta de, este material sabemos que es interesante, sabemos que el contenido en realidad podría ser utilizado desde ejercicios de crítica institucional hasta ejercicios de metodología y de nuevas formas de hacer. Entonces es algo que sabíamos nosotros, pero realmente ¿quién lo iba a hacer servir? O sea, ¿para quién iba, quién podría utilizar este material? Y es la toma de conciencia también de que no es suficiente con abrir un espacio, un archivo, un proyecto, sino que también hay que dinamizarlo, hay que ir a buscar a los cómplices, digamos, a las personas que lo puedan utilizar. Entonces, nace el proyecto de generar estos prototipos en código abierto, justamente pensando en la idea de código abierto tecnológica, de tener nuestro código de trabajo, como decíamos que es el archivo, disponible allí para que cualquiera pueda verlo. Y la idea de generar prototipos de proyectos. Entonces, es un proyecto que invita a grupos de diferentes ámbitos, sobre todo del educativo, formal o informal, a trabajar con nosotros y con el archivo. Entonces, como punto de partida, con el archivo como punto de partida. Entonces, son grupos sobre todo, qué sé yo, Historia de la Art Master, grupos de colectivos como Candelar, que es un grupo de pintoras amateras del Hospitalet, o estudiantes también, en convicción con los profesores, que desarrollan proyectos con nosotros y con el archivo. Y que tienen, quizás, hacemos periodos, hemos hecho hasta ahora periodos que van dentro del año escolar. Entonces, estamos ya en la cuarta etapa. Estamos generando una publicación, de hecho, que más que contar la historia de prototipos, estamos intentando, que es el esquema que está fuera aquí atrás, estamos intentando compartir herramientas. ¿Qué hemos aprendido estos años y qué es lo que podemos compartir? Y para mí, uno de los aspectos más interesantes tiene que ver también con esta idea de establecer relaciones directas, con entender también el museo como recursos más allá de la sala de exposición, de la generación de catálogos, de contenidos online. Entender también que hay más recursos aquí disponibles, que son desde los espaciales, o sea, la gente puede venir aquí a estudiar. Hasta nosotros, los propios trabajadores, que de alguna manera tenemos una experiencia que podemos compartir. Entonces, hemos podido, de hecho, descentralizar bastante los proyectos de la Fundación. Y para mí, uno de los proyectos interesantes en este sentido, es el que hemos desarrollado con la Escuela San Martín de Poblenou, que hemos hecho los exploradores del tiempo. Y para nosotros, a la hora de ponernos a trabajar con la profesora, fue pensar qué es lo que sería interesante trabajar con este grupo de ocho años. Sabiendo que estaban en un barrio que es nuevo, que acaba de cambiar de rol, digamos, dentro de la ciudad, era un barrio industrial, que ahora se ha vuelto un barrio tecnológico, de diseño, está en un proceso de gentrificación, y la gente que está en el barrio es nueva. Por lo tanto, también muchos de estos niños, niñas, son hijos de familias que acaban de llegar al barrio y que no tienen realmente la memoria de ese lugar. La escuela también es nueva, entonces nos pareció súper interesante como, para nosotros, el proyecto Ars Combinatorias, Prototyping Codiver, tiene que ver también con la memoria, con los recursos y con los modos de aprender. Entonces, salimos totalmente de que la Fundación fuera contenedor o contenido, y en realidad lo que planeamos es dar soporte a un proyecto que estaba descentralizado, sabiendo que nuestra experiencia y que nosotros también como recursos podríamos aportar en todo eso. Bueno, el proyecto tuvo tres esferas de investigación, digamos. La primera esfera era la ciudad, o sea, el barrio, perdón, el barrio de Polenó. La segunda esfera era la escuela misma, y la tercera esfera era la esfera más cercana, la esfera personal, digamos, de la casa. Entonces, ¿cómo trabajamos las tres esferas? La esfera barrio fue, esto también para mí es interesante porque es proponer distintas fuentes de conocimiento. Así como teníamos el archivo como una fuente de conocimiento, fuimos a ver qué otra fuente de conocimiento podíamos experimentar. Entonces, partía por salir a la calle, hacer un recorrido, y comenzar a pensar con ellos y con ellas, qué es lo que ha cambiado en el último tiempo, imaginar cómo era esto antes. Entonces, fue a partir de dibujos, comenzar luego una investigación en complicidad con el archivo de Polenó, que suelen ser personas jubiladas, entonces también era una relación bastante bonita. Y luego fue desarrollar especies de colache y salir a preguntar a la gente qué sabía específicamente de ciertas cosas del barrio. Esta fue la investigación del barrio. La investigación de la escuela fue más o menos similar, fue escoger algún elemento de la escuela y investigar qué lo compró, de dónde viene, cómo se hizo, un poco toda la historia de ese objeto. Y el contexto más cercano, individual, personal, fue hacer máquinas del tiempo en casa con la familia, o con la gente con la que viven. Entonces, trajeron eso, cada uno les daba mucho en las cajas y las decoraban y le ponían dentro lo que permitiría ir al pasado suyo. Entonces, la colaboración por parte nuestra en este caso fue tanto el diseño de la actividad como el poder participar de todo el proceso y de todas las clases también que se desarrollaban. El final, de hecho, fue elaborar un dispositivo móvil, que lo hizo un profesor, un carro, que tenía los tres apartados, todo el material de archivo, y que se utilizó para salir al barrio, venir a la fundación o estar en la escuela, presentar el proyecto y, además, intentar hacer nuevas historias a partir de este material. Un poco ensayar también narraciones y contar la historia de Polenow desde la ficción, pero con este material que era de investigación. La Fundación Tunitapies está inserta en una red, digamos, de centro, tanto, digamos, locales como ahora a partir de proyectos europeos también de otros lugares. Creo que hay más de una relación posible, hay una relación que tiene que ver con colaboraciones institucionales, en las cuales a veces hacemos proyectos conjuntos, ciclos de conciertos con el auditor y algunas conferencias o ciclos en los que a lo mejor compartimos algún tema específico con el MACBA. O sea, acogemos o trabajamos en proyectos con espacios como la Sala de Arlloa y Angar. O sea, de alguna manera ir ubicándose con distintos, con distintos como, tanto centros como espacios de desarrollo, de creación de la ciudad. También eso, a partir de los proyectos europeos, nos podemos vincular también con espacios de otros lugares. Entonces está esta colaboración, digamos, institucional de generar proyectos, pero luego también como trabajadores nos vinculamos ya sea en estos marcos, intentando compartir metodologías, maneras de hacer, como en marcos más informales de, hey, comemos juntas y intercambiamos, qué sé yo, el Estado que hicieron para la web en esto, que hicieron para este otro proyecto en este otro. Entonces hay también allí, creo que un intercambio tanto establecido como uno informal. Y con, digamos, con agentes de la ciudad, un poco lo mismo. Hay también un punto de partida de la fundación, digamos, de algunos proyectos. O sea, la fundación propone, produce y, digamos, desarrolla algunos proyectos, pero también acoge a algunos otros. Entonces es también esa posibilidad de una doble dirección. Entonces nos ponemos en contacto directamente con algunos agentes y también a veces algunos agentes se ponen en contacto con nosotros. Y a nivel más personal tiene que ver también con establecer estas relaciones. Normalmente el trabajo va desarrollándose a medida de que los proyectos lo necesitan y nos podemos involucrar tanto en procesos de investigación como en procesos de producción como en aspectos muy técnicos también de la institución. Bueno, creo que tanto los centros de arte como los sujetos vinculados a la escena del arte contemporáneo tienen mucha responsabilidad. Los centros más consolidados, digamos, a los que llegan muchas visitas, tienen la responsabilidad de saber que se pone en valor lo que se decida exponer o presentar. Por lo tanto, somos un lugar de mediación y esa es la responsabilidad que hay que asumir. Y también la posibilidad de conectarse con la sociedad. O sea, digamos, esta mediación que se hace desde la propia escena del arte contemporáneo o de las prácticas artísticas, también hay que, digamos, establecer este ejercicio de poder, de saber llevarlas, creo, y de poder intentar compartir reflexiones a partir de ellas hacia la ciudadanía, hacia la sociedad. Y ojalá también intentar hacer como un poco un camino de regreso también desde la sociedad, la ciudadanía que visita, que se comunica con la institución, que hace parte de ella. También poder intentar llevar al ámbito de las prácticas contemporáneas alguna información, alguna respuesta, alguna propuesta, alguna reflexión. También hay una responsabilidad, y es cierto, de producción. O sea, es un centro desde el cual se destinan recursos o los centros para producir. Por lo tanto, esa es una responsabilidad. También yo creo que se espera a la gente que desarrolla prácticas artísticas que tengamos la capacidad de acoger y de producir más obras o eventos de los que podrían producir si no existieran estos lugares. De todas maneras, creo que es un rol que hay que estarlo planteando constantemente. Creo que como hace esta, digamos, esta mediación entre ciudadanía, sociedad y prácticas artísticas, hay que estar tanto muy conectado con las prácticas artísticas como con la sociedad para entender cuál es el rol que puedes ir, digamos, estableciendo. Y también cuáles son las reflexiones, los cambios que hay que hacer. O sea, es un terreno inestable, pero con responsabilidad. Y creo que hay que ir cuestionando justamente el rol cada cierta temporada. Ir viendo qué es la pregunta que hay que hacer ahora, qué es lo que hace falta reflexionar y cuáles son los sujetos con los que podemos participar en este sentido y cuáles son las aportaciones que podemos hacer también. Actualmente estoy involucrada en dos proyectos más. Uno es la automática, que es una ex imprenta de letterpress, de estas letras de plomo, que tienen una manera de componer distinta, o sea, es previo al desarrollo de ordenador, offset, aunque también tenemos una máquina de offset, que ahora a partir de 14 socios lo hemos convertido en una asociación cultural. Justamente para el desarrollo de proyectos en torno a educación, en torno a un laboratorio de experimentación con prácticas gráficas, también funciona como un espacio donde suceden conciertos, presentaciones y otro tipo de eventos. El otro proyecto en el que estoy involucrada, es un proyecto en el que llevo más tiempo, es una plataforma de investigación que se llama Equipo RE. Estamos trabajando en torno a las políticas del cuerpo ya hace bastante tiempo, teniendo como ámbito de estudio no solamente el contexto del Estado español, sino también Latinoamérica, Chile, como un punto importante de investigación. Y actualmente estamos desarrollando una exposición para Tabacalera en San Sebastián y un programa de actividades para la capitalidad 2016 de Donostia. Entonces, para mí es fundamental en realidad hacer este ejercicio de ir quizás estando en un lado de la producción y estando en el otro, porque creo que aporta mucho entender desde una posición cómo puedes trabajar en la otra. Entonces, digamos que se pueden llegar quizás a hacer resultados más complejos. Y creo que tanto el trabajo que hacemos de conocer a personas, de establecer relaciones, va nutriendo también tanto una plataforma como la otra. O sea, mi trabajo en la fundación creo que puede nutrir, mi trabajo con Equipo RE o con la automática y a su vez cosas que hacemos en la automática y de pronto, ay, pero en la fundación estamos haciendo un proyecto de tal. Y de alguna manera todas estas relaciones también son súper importantes. Establecer relaciones, trabajar con las personas, poder estar pensando en nuevas posibilidades también son bastante importantes. Entonces, creo que hay un cruce constante, digamos, si no hay quizás un límite de hasta aquí hago rol tal, hasta aquí hago rol tal. Y sobre todo creo que es una posibilidad de potenciar los distintos proyectos. Luego también está la idea de probar distintas estructuras. La estructura de la fundación es una estructura de una institución donde hay distintos departamentos, donde puedes concentrarte más en una posición clara y trabajar con un equipo, digamos. La automática en realidad siempre a redefinir todo y vamos haciendo, creo que estructuras un poco diagonales, somos horizontales, diagonales. Para ciertos proyectos algunas personas cogen el relevo o el protagonismo, para otros otro. Entonces es una estructura más ambigua que también es bastante interesante de conocer porque te permite según los proyectos y según también el tiempo que tengas, la disponibilidad que tengas, ir haciendo como distintos aspectos de los proyectos. Y Equipo Res, que es una plataforma quizás más pequeña, somos tres personas actualmente, es un colectivo en la que también hay que ir haciendo un poco de todo, pero creo que es más horizontal que las otras dos en las que estoy involucrada. Y también es una experiencia que me va ayudando hacia las otras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!